Dios les bendiga, levante las manos y aplauda con alegría, vamos a cantar el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó Todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios, todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios Se cayó, se cayó, levante las manos Se cayó, se cayó, el muro se cayó El pueblo danzaba sobre la ciudad El pueblo danzaba sobre la ciudad Y con las siete vueltas el muro se cayó Y con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó, el de Jericó El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jericó El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Se cayó, se cayó El muro se cayó Se cayó, se cayó Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Levanten las manos Con las siete vueltas, el muro se cayó Con las siete vueltas, el muro se cayó Todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios Todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios Se cayó, se cayó Dígalo El muro se cayó Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó El muro se cayó Se cayó, se cayó El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó ¡Vámonos arriba! ¡Brinquito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levanta las palmas! ¡Brinquito! ¡El muro se cayó! Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó ¡Nos fuimos! ¡Yo me los bendiga!